Música Bueno señores, aparece Bellavista Aparece Bellavista Aparece Bellavista Aparece Bellavista Música Música Soy Ana y Señor de Corazón, vamos a festejar esta pasión, de bella vista de Chilamón, soy Ana y de Corazón. Soy Ana y Señor de Corazón, vamos a festejar esta pasión, de bella vista de Chilamón, soy Ana y de Corazón. Soy Ana y Señor de Corazón, vamos a festejar esta pasión, de bella vista de Chilamón, soy Ana y Señor de Corazón. Soy Ana y Señor de Corazón, vamos a festejar esta pasión, de bella vista de Chilamón, soy Ana y de Corazón. ¡Gracias! Subiría el local, que es mi batería, de un solo exterior, arquitecto. Año de esa dignidad, tu grito, el reto, vamos a acertar. Araí, la rueda y la bailo alto, con Araí comienza el carabal. Soy Araí, señor, de corazón, vamos a festejar esta pasión. De bella vista, de chingado, soy Araí, de corazón, soy Araí, señor, de corazón, vamos a festejar esta pasión. De bella vista, de chingado, soy Araí, de corazón, soy Araí, de corazón. De bella vista, de chingado, soy Araí, de corazón, soy Araí, de corazón, soy Araí. Yo soy ganado, yo soy la fiesta de mi ciudad Quiero ganar, 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 ganar Y así son mis hijos de la nacional La fiesta de mi ciudad Quiero ganar, ganar, ganar Yo soy ganado, yo soy ganado Quiero ganar, ganar conmigo Quiero levantar su bandera Y de seguro será mi amigo Yo soy ganado, yo soy ganado Quiero ganar, ganar, ganar Quiero ganar, ganar Quiero ganar, 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 ganar Quiero ganar, 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 ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!